Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin estás aquí ¿Qué más me da? Imagínate Que ese no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso, apasionado Que te dio la cita En ese hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz de un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te pusieron la carta Han sido mis dedos Los que te pusieron la trampa Y en mi corazón El que llora de pena por dentro Pero te dejo Pero te dejo Me marcho Para siempre Amor Pasa y siéntate Tranquilízate Tranquilízate Al fin estás aquí ¿Qué más me da? Imagínate Que ese no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante Un amante improvisado Misterioso Apasionado Que te dio la cita En este hotel Descúntate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te pusieron La garganta Han sido mis dedos Los que te pusieron La trampa Y en mi corazón El que llora de pena por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre El que llora de pena por dentro En el que llora de pena por dentro Segunda